Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir cedioquis robaron Guanaceví Ellos traeban dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro traeban ropa y en el jovero dinero También traeban maquinarias con muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vías Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de verme giro Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Yo he robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por las oraciones que su madre le rezaba O sería su buena suerte que a José no le tocaba Ya me voy, ya me despido, ya me voy lejos de aquí Estos eran dos amigos que venían de Mapimí A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar Porque es un pueblito bonito que nunca voy a olvidar Y que aunque me encuentre lejos, siempre lo he de recordar Permítanme mis amigos que les quiero platicar Que yo no nací en Guerrero, pero me acabé de criar Soy nacido en Chalchihu y te sacaste, que haces a tal Sacaste, que no hay Durango y yo en mi corazón por mitad A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar También quiero platicarles de los pueblos alrededor Ya que Vicente Guerrero tiene mucho, sí señor Yo me acuerdo de San Pancho, de Grasero y el Ancón También de la joya y Juanas, de Mancinas con honor De San Isidro y San Pedro, que recuerdo me quedo Cuando iba a ver a las muchachas, mi compa Bartolo y yo A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar También a la Michilia yo le canto en mi canción Porque cuando la visito se me alegra el corazón De ahí me voy para Chuchil a platicar con mi amor También paso por Walterio para darme un chapuzón Porque tiene aguas termales, es donde me baño yo Luego me voy a Chanchihuites y comienza el pachangón A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar Saludos al Calabasal, Salas Pérez, Roja Durango La Parrilla y la Villa y su mezcal A Vicente Guerrero Durazo le quiero cantar Oye Martita préstame tu changuito Para llevarlo esta tarde a pasear Y de pasada le compro un platanito Para que el chango se deje acariciar Ella contesta triste y muy afligida Ahora el changuito no te lo prestaré Pues esta tarde en el parque se ha caído Y estos tres días querido lo tendré El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer Dedicada para todos los clubs de Paraíso Tropical Oye Martita préstame tu changuito Para llevarlo esta tarde a pasear Y de pasada le compro un platanito Para que el chango se deje acariciar Ella contesta triste y muy afligida Ahora el changuito no te lo prestaré Pues esta tarde en el parque se ha caído Y estos tres días herido lo tendré El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer Cuando yo me vine al norte Sufrí mucho en el camino Cuatro días para llegar a los Estados Unidos Cruzando cerros y cerros Cruzando cerros y cerros El coyote y mis amigos En la primer madrugada Caminamos todos juntos Nos salió una cascabel Todos llevamos un susto Dándole gracias al cielo Porque nadie fue el difunto Ya poco para llegar A la meta señalada No salió la emigración La segunda madrugada Corrimos pa' todos lados Yo y todos mis camaradas Saludos Para todos los que han cruzado la frontera De los Estados Unidos Ya cuando se hizo de día El sol estaba quemando Era un infierno en el cerro Había mujeres llorando Por suerte encontramos agua Y todos fuimos tomando El coyote apartó A una mujer de la gente Todo ese día se perdió Pues no era el día de su suerte Cuando la mujer volvió Parecía pedir la muerte El mensaje que les doy A los que quieren venir Mejor arreglen permisos Para que lleguen felices Si no pueden arreglarlos No abandonen su país quiera o al menos Sinonara No abandonen su país Quintana 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 El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte Lo vende mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Al golpe del alba la niebla es ligera Que lindo es el sol, que horrible es la fiera Que dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera y la dueña de mi amor Que larga se me hacen las horas sin verte Lo vende mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Y un saludo A Manuel Flores y David Corral A mí me llaman el gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso según lo dicen Un desalmadio y un criminal Para llevarlo a pasar de a pasear Y de pasar le compro un platanito Desde muy chico me eche a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco a todos los fabricantes Y criminales de la región El chaco de maldita no sé qué voy a hacer Desde la sierra, allá en Chihuahua Con carga blanca me eche a los vicios Y entre las barbas de los chimpres Usaba ganas de invidación Cargas enteras de hierbabuena Llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces Oye Martín, la presa de Chiquito Caí en la celda de la prisión Y de pasar le compro un platanito Y no soy gajo Para que el chaco se deje de gritar Pero dice la galla Ella contesta triste La guía es su vida A ver, Chiquito no se lo prestaré Pues esta mujer no es bosca Y estos tres días si no lo tomes El chaco es un herido El chaco es un herido El chaco de maldita no sé qué voy a hacer El chaco de maldita no sé qué voy a hacer El chaco de maldita no sé qué voy a hacer Ni de la muerte yo me acordé El chaco de maldita no sé qué voy a hacer Por San Antonio pasé de noche Llegando a Dios no sé por qué Los patrulleros tenían aviso Y del corral me les escapé Terrible cárcel de Kansas City Famosa cárcel de San Quintín En San Antonio su cárcel nueva Del quinto piso me les salí El gato negro no se despide Desaparece de la región Cuando me miren todo de enero Y ojos borrados de ese soy yo Caballo Prieto Azabache Como olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas reales de Pancho Villa Era una tarde nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo Por educado y por obediente Sabía que no me escapaba Pero pensaba en la salvación Lo que tenía en la salvación Sua asistente